Hola, buenas noches. En este vídeo vamos a ver si conviene contratar Netflix directamente con Telmex. Vamos a ver qué es mejor, contratarlo con Telmex o contratarlo con Netflix. Entonces, en este momento estamos viendo en pantalla los paquetes de Telmex. Vamos a poner dos casos de ejemplo para ver qué es más conveniente. El primer caso de ejemplo es con el paquete de 20 megas. Independientemente del tema de la velocidad, el paquete de si tienen fiebre óptica o no, y pagan los 20 megas o lo reciben o no, independientemente de eso, yo considero que sí conviene contratarlo directamente con Telmex, aunque les recomiendo que se queden al final del vídeo para que escuchen algo que tengo que decir sobre este tema. Miren, el primer ejemplo, el paquete de 20 megas. Tiene un costo de 389 pesos, que incluye el internet y la línea telefónica. Si lo contratamos con Netflix, y Netflix nos incluye una pantalla en resolución estándar, tiene un costo de 509 pesos. Y ahora vamos a ver cuánto cuesta una pantalla con Netflix. Una sola pantalla con Netflix, igual en resolución estándar, tiene un costo de 139 pesos ya con IVA incluido. Entonces, ese sería el primer caso. El segundo ejemplo es con el paquete de 150 megas. El paquete de 150 megas tiene un costo de 599 pesos, que es este, después de 3 meses pagarás 599 pesos. Tiene ese costo. Si lo contratamos directamente Netflix con este paquete de 150 megas, tengan cuidado, para poder contratar esto tienen que tener fiebre óptica, de, en caso contrario, no los van a dejar contratar este paquete, más que los básicos. Entonces, o tienen que estar en cobertura de servicio con VDSL, y quizás puedan alcanzar esta velocidad y les permitan alcanzar este paquete. Pero bueno, con independencia de eso, el paquete cuesta 814 pesos. Quedamos que cuesta 600 pesos, bueno, 599, y con Netflix cuesta 814 pesos. Incluye 4 pantallas, y 4 pantallas con Netflix cuesta 266 pesos. Vamos a verlo aquí, en este blog de notas, lo que dije. Telmex 20 megas, cuesta 389. Si lo contratan con Netflix, cuesta 509 pesos. Lo que quiere decir que 389 son del paquete de Telmex, y 120 son de una pantalla en Netflix. Si vemos, independientemente cuánto cuesta Netflix con una pantalla, nos cuesta 139 pesos. Es decir, contratarlo directamente con Telmex, nos sale 19 pesos más barato al mes, que si contratáramos directamente con Netflix. Y después, el paquete de 150 megas, tiene un costo de 599 pesos. Contratar Netflix directamente con Telmex, implicaría que cuesta 814 pesos el paquete, lo que quiere decir que 599 son de Telmex, de su paquete, y 215 son de Netflix. De las 4 pantallas de Netflix. Si vemos cuánto cuestan las 4 pantallas, dijimos que cuestan 266 pesos. Y al hacer la operación, como estamos pagando 215 en lugar de 266 por las 4 pantallas, nos sale 51 pesos más barato. Y eso ocurre básicamente en todos los paquetes. En el de 200 megas cuesta 1000 pesos, y con Netflix cuesta 1186, es decir, 187 pesos. Y pagarían 187 pesos en lugar de 266 pesos. Se pagarían menos que pagar el servicio estándar directamente con Netflix. Entonces, como les dije, sí conviene. Lo que creo que tienen que saber, porque a mí me desagradó bastante, es el hecho de que, de hecho, estos paquetes y estos precios ya subieron. Hice un video, si no vieron el video y lo quieren ver, les voy a dejar un enlace en la descripción de este video. En el que dije que pese al COVID, Telmex incrementó los precios en sus paquetes que incluyen Netflix. De hecho, este paquete era más barato. Este es el que me aprendí. Este paquete costaba 777 pesos. Y lo subieron a 814. Aún con los aumentos, ya sigue siendo más conveniente contratar Netflix a través de Telmex que contratarlo directamente con Telmex. Aún con estos aumentos. Hay que tener cuidado, porque si vuelven a tener un aumento o si los precios directamente con Netflix pasan, ya no sería tan conveniente. De momento, aún con todo y ese aumento que hubo, que yo estuve en desacuerdo, sigue siendo conveniente. Es lo que quería que se quedaran a escuchar. Y bueno, este ha sido ya lo último que diría por este video. Yo los veo en un futuro cercano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!